y movieron. Apenas sonó el silbato, los extraterrestres sacaron desde el medio y marcaron el primer gol del partido. Sí, así nomás. Los bichos no habían tenido ni tiempo para pestañear cuando la pelota pasó al lado de la rana vieja para convertir el primer gol de los visitantes del espacio exterior. Ruperto no podía creerlo. Aquellos seres nadaban en una velocidad impresionante. Trataban de pensar en qué había sucedido para poder entenderlo mejor. Había sonado el silbato de la tortuga. Los extraterrestres tomaron la pelota y a la velocidad de un tornado, dejando una estela marcada sobre el agua, llegaron al arco de los bichos y marcaron el gol. Nadie pudo hacer nada, ni Ruperto, ni los sapos, ni las ranas. Los rivales habían pasado tan rápido que casi ni los vieron. Ruperto colocando la pelota en el medio para renovar el juego, se daba cuenta de que estaban en serios problemas. ¿Qué podían hacer para frenar el infernal avance de los contrarios? Bueno, a decir verdad, no mucho. Ruperto, apenas pasaron cinco minutos después, ya perdían 4-0. Tenés que hacer algo, Ruperto, le reclamó la rana vieja. Sí, Ruperto, tenés que hacer algo, le reclamaron los sapos y las ranas. Hacé algo, Ruperto, gritaron los bichos del público. Ruperto tenía ganas de hacer algo, sí. Irse a dormir, huir de aquel partido imposible. Porque a qué clase de idiota se le había podido ocurrir desafiarlos a un partido de fútbol. Eso pensaba Ruperto, hasta que recordó que todo había sido idea suya. Pero bueno, esa vez lograron mover. Ruperto impulsó la pelota para adelante. Con todas sus fuerzas y una rana, la más veloz de todas, logró cabecear la pelota y anotar un gol. ¡Gol! ¡Gol! El criterio de los bichos fue ensordecedor. Al menos habían hecho un gol. Capaz que era posible hacer más. Pero los extraterrestres eran muy astutos y le reclamaban a la bicha. Es que no vio manito o que eso fue Orsa y le reclamó el jefe. ¡Órale, vato! Que esa rana estaba más adelantada que Álvar Núñez Cabrera de Vaca. Chilló otro que sabía de historia. Orsa y la tortuga nunca había oído mencionar semejante palabra. Así que por las dudas decidió que el gol valía igual. Pero a la media hora de juego, cuando se dio por terminar el primer tiempo, las cosas estaban mucho más complicadas. Los visitantes ganaban 10 a 2. Tirados a la arena de la playita para descansar, los bichos trataban de entender qué sucedía. Y de pensar en algún plan para empatar y hasta ganar el partido. Ruperto, tirado panza arriba y respirando de manera agitada, también intentaba pensar en algo. Son más rápidos que una liebre, dijo una rana. Sí, Ruperto. E incluso, nadan casi tan rápido como los peces, se quejó la rana vieja. Ruperto pensó, estaría buenísimo que las liebres pudieran nadar. Pero de pronto, su cerebro privilegiado se encendió. La cabeza comenzó a hacerle ruidos. Tanto que la rana vieja creyó que le iba a explotar. Cuidado, advirtió la rana vieja a los demás. Ruperto está por tener una idea. Y así fue. Ruperto se puso de pie, llamó a todos los de su equipo. Los reunió en círculo y les habló. Luego de unos instantes, una rana corrió y se zambulló en el lago. Apenas unos momentos después, regresó. Dice PG que sí, que no hay problema, anunció la rana. Así, el segundo tiempo comenzó con un cambio importante en el equipo. Uno de los sapos dejó su puesto para que lo ocupara PG Rey. Uno de los peces más veloces de la roja. Un momento, chamaco. ¿Qué es este cambio? Más bien, me parece que no se vale si quejó el jefe al árbitro. Ah, sí, ¿por qué? Quiso saber Ruperto. Bueno, pues que ese pez no es parte del equipo, explicó el jefe. Ah, no. ¿Y no es que el partido era entre ustedes y nosotros los bichos del arroyo? Preguntó Ruperto. Pues sí. ¿Acaso los peces no son bichos del arroyo? Bueno, ante un argumento tan contundente, el otro árbitro decidió que el cambio valía y muy pronto se reanudó el partido. Casi seguida resultó evidente que el cambio había dado resultado. Los sapos y las ranas tiraban la pelota para adelante y allí y aquí aparecía de pronto PG para pegarle de vuelta. Asomaba a la superficie y desaparecía tan rápidamente que los marcianos no lograban marcarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco goles hizo PG en apenas unos minutos, poniendo las cosas 10 a 7. La lucha se volvió intensa y hasta algo fuerte. Los marcianos comenzaron a pegar pelotazos barriendo a sus rivales. Los sapos apelaron entonces a agarrarlos de las colas para que no se escaparan. Los marcianos les metían dedos en los ojos, las ranas escupían y pegaban codazos. Y la tortuga tan lenta como era no llegaba nunca a poder cobrar nada, porque todo sucedía de manera tan veloz que apenas lograba ver movimientos borrosos. Como en una película fuera de foco, faltando apenas tres minutos los extraterrestres ganaban por 14 a 13, pero las cosas lucían bien para el equipo de los bichos. PG seguía siendo emparalazos y contagiados por su habilidad, los demás bichos habían mejorado mucho. Sí, hasta la rana vieja se había mandado a unas atajas fenomenales en un par de ocasiones. Pero algo estaba sucediendo en el campo enemigo. Ruperto se dio cuenta de que algunos jugadores marcianos desaparecieron de pronto a la superficie. ¿Qué estarían tramando? Ruperto avanzó con la pelota, ya faltaban solo un minuto para el final. Cuando un marciano avanzó hacia él para marcarlo, el sapo le pegó a la pelota hacia adelante. Él aseguró que cuando esta cayera, aparecería pegue para hacer el gol del empate. La pelota se elevó en el aire y luego comenzó a caer y caer, lentamente como un globo. En la playa, los bichos hicieron como hacían siempre que estaban asombrados. La pelota estaba por tocar el agua. La tortuga comenzó a llevarse el silbato a la boca. La pelota cayó al agua. Hubo un momento de tensión como si todo alrededor se hubiese detenido. Los sapos miraron las ranas, miraron los marcianos, miraron la pelota. Pero pegue no apareció y un marciano logró pegarle un tremendo coletazo a la pelota, marcándola hacia la playa. En ese momento, la tortuga se donaba el silbato. El partido había terminado. El traterrestre 14, bichos 3. Los bichos nadaron, derrotados hacia la costa. Bueno, no todos, porque Ruperto decidió averiguar qué le había sucedido a pegue. Así que se metió bajo el agua y nadó buscando por todas partes sin encontrar al pez goleador. Finalmente decidió seguir reunirse con su compañera en la playita. Perdimos, Ruperto se lave a la rana vieja. Y bueno, doña, no es para tanto. La próxima les ganaremos. Entonces se escuchó la voz del marciano jefe que se había acercado a la liza. Es que no habrá una próxima, mi cuate. El acuerdo era que el que perdía tenía que abandonar el planeta, dijo. Y bueno, pues, ustedes perdieron. Era cierto, Ruperto se había olvidado de ese pequeño detalle. ¿Qué clase de idiota podría haber hecho un acuerdo así? Entonces recordó una vez más que el idiota había sido él. ¿Y ahora qué hacemos? Ruperto preguntó la rana vieja. ¿Cómo vamos a abandonar el planeta si ni siquiera salimos nunca al arrullo? Ruperto pensó que tendrían que construir una enorme nave espacial, aunque no tenía claro cómo se hacía. Los extraterrestres le habían dicho que llegaron en una cosa de vidrio y metal. A lo mejor les prestaban su nave para irse al espacio. Tienen hasta mañana para irse y dejarnos el arrullo para siempre, admitió el marciano jefe y se alejó. Los bichos del público comenzaron a alejarse. Estaban muy tristes. Algunos apitos lloraban y les preguntaban a sus madres cuándo tendrían que irse del planeta. Y si había agua en el espacio. Al rato todos se habían ido, todos menos Ruperto, que se había quedado sentado sobre una piedra meditando acerca de su mala suerte. Si tan solo Peje hubiera aparecido para hacer ese último gol, entonces volvió a esconderse del pez. Todos los demás jugadores habían abandonado la cancha de agua y si bien era obvio que el pez no podía salir, era raro que ni siquiera se hubiese asomado. A lo mejor está triste por la derrota, pensó Ruperto. Pero entonces cerró los ojos y recordó ese momento del partido en el que vio cómo varios rivales se metían bajo el agua. Fue después de eso que Peje desapareció. Para mí que caiga todo encerrado, se dijo. En realidad había querido decir pez encerrado. Entonces decidió esperar unos instantes hasta estar seguro de que los extraterrestres se habían retirado y volvió a meterse sigilosamente en el agua. Nadó hasta el fondo, barroso del arroso, y buscó en todas las direcciones. Al principio no tuvo suerte, no veía peje por ninguna parte. Es más, no veía ningún otro bicho del agua tampoco, ni cangrejos, ni mojarristas, ni nada. Y además el agua se estaba poniendo medio espesa. Al rato divisó unas rocas y decidió nadar hasta allí. Eran rocas medio agilosas y puntiagudas que sobresalían del barrio o del fondo. Y tenían separaciones muy angostas entre ellas. Ruperto nadó primero alrededor de las rocas. Luego les pasó por encima y por último decidió investigar en las separaciones, que parecían angostos pasadizos. Y así, después de dar una vuelta, encontró a peje. Apretó entre las rocas. Peje, ¿qué te pasó? Le habría gustado preguntar, pero resultaba medio difícil hablar bajo el agua. En lugar de esas palabras, salían un montón de brujos. Así que se puso a empujar y empujar hasta que logró liberar al pejerrey goleador. Subieron juntos a la superficie y recién cuando se sumó Ruperto, pudo hacer la pregunta que quería hacer. ¿Qué te pasó, peje? Bueno, yo estaba ahí quietito bajo el agua esperando ver dónde caía la pelota cuando de pronto me agarraron por detrás como tres de ellos y me trajeron la fuerza hasta acá. No pude hacer nada. Me sacudí, me sacudí, pero me dejaron apretado y se fueron. ¡Qué marcianos tramposos! Desclamó Ruperto indignado. Pero pronto su enojo dio paso a otra sensación. Una sensación de alegría y alivio. Si los marcianos habían ganado haciendo trampa, entonces el resultado no valía. Los bichos no tendrían que irse del planeta. Más bien, mientras llegaba a su cueva a descansar, Ruperto decidió que los visitantes del espacio eran demasiado extraños. Había algo en todo ese asunto. Así que decidió hacer dos cosas importantes. Primero que nada, vengarse de esos marcianos tramposos secuestradores de peces. Y segundo lugar, ¿cómo habían llegado hasta allí? Tenía que encontrar la nave espacial. Y movieron. Apenas son un silbato.